Mujeres chilenas, semillas de rebeldía. Más de 4.000 activistas territoriales feministas chilenas se reunieron del 10 al 12 de enero en la Universidad de Santiago, en el segundo encuentro plurinacional de las que luchan. Instancia preparatoria de la huelga feminista del 8 de marzo y una oportunidad para la reconstrucción de la memoria feminista y el debate para la proyección del futuro. La dirigente Constanza Cifuentes señaló, lo importante es que construyamos juntas este encuentro feminista y disidente, de manera que fuera plurinacional, antirracista, transgeneracional, inclusivo y anticarcelario, aspectos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Son muchas las luchas que alzamos en todos lados, en contra de la violencia patriarcal, por la salud, vivienda, educación y trabajos dignos, por la defensa del agua, la semilla, los territorios y ecosistemas, por el derecho a migrar, por el derecho a cuidar, a ser cuidadas y cuidados, por el derecho al aborto libre, entre otras cosas, añadió. El movimiento feminista en Chile está en la primera línea del estallido social, señalando con fuerza a los opresores, organizando cacerolazos, pañuelazos, pesatones, LGBTTIQ+, caminatas, stand-up, pegatineadas, intervenciones, performance y cadenazos radiales. Todas formas de interpelación que anuncian que las calles y los espacios públicos también son hábitat de las demandas feministas. La mercantilización y la precarización de la vida fueron los motivos de las tomas feministas en las universidades durante 2018 y la toma de las calles. Este encuentro está en constante diálogo con el estallido social que comenzó el 18 de octubre del año pasado y que no se acaba, contra la precarización de la vida, que llama a ser memoria por las que ya no están y que miran hacia adelante por un futuro mejor. En el escenario, la Orquesta de Mujeres de Chile visibilizó la tarea de las músicas, quienes en cada inicio de canción lírica o canto popular invitaron a ser memoria por las asesinadas por femicidios desde 2018 a las que resistieron a los territorios Macarena Valdés, Chile, Berta Cáceres, Honduras y Mariel Franco, Brasil, entre otros femicidios territoriales. El encuentro se realizó mientras en la Plaza Dignidad los estudiantes resistían las balas, gases y el agua contaminada por químicos de los guanacos, los camiones hidrantes, intentando devolver al pueblo la fiesta de Murga, movilizaciones y alegría que la provocación diaria de parte del gobierno neoliberal y represor de Sebastián Piñera no permite emerger en las calles de Santiago. La primera línea es un lugar de lucha. Somos quienes corran el cerco de lo posible, aseguraron. Por eso afirmaron, levantaremos las primeras líneas contra el terrorismo de Estado como lo hicimos durante la dictadura. Y desde un escenario compartido por luchadoras latinoamericanas, las mujeres chilenas llamaron a fortalecer las propuestas. Elaboraremos juntas un plan de lucha, articuladas en un esfuerzo por cambiar la vida y todo. No se trata de sumarnos a la administración de lo impuesto. Somos y seremos semillas de rebeldía, indicaron. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vencía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vencía.